Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo sacarle más partido a una aspiradora, una de estas escobas eléctricas. Nosotros hace unos 10 años empezamos a utilizarlas, antes pasábamos la escoba normal, pero mi marido quiso comprar una para que fuera más fácil y compramos una. A los pocos años la batería se agotó y ya no podía funcionar y compramos de la misma marca otra que había en promoción, que resultó que cuando lo llevamos a casa vimos que tenía unos LEDs. Y con esos LEDs aquí de iluminados se veían fenomenal, todas las miguitas y todo lo que había por el suelo se aspiraba muy bien. En diciembre se nos estropeó también la batería de esta segunda y compramos una, buscábamos que fuera más barata por la idea de que si no tenía luces se las pudiéramos incorporar. Y lo que hemos hecho ha sido eso, esta aspiradora nos costó más económica que la anterior y para poderle poner luz lo que hemos hecho ha sido en Amazon, hemos comprado una luz de estas LED que vienen con un imán aquí que se pega. Ya hemos pegado el imán aquí, esto lo que haces es que lo colocas, lo quitas y lo pones porque se puede cargar con el ordenador, entonces no tienes que estar con rollos de pilas. Simplemente cuando se ha terminado la batería, te lo llevas al ordenador, lo enchufas y se carga y luego lo vuelves a colocar y aspiras con él. Es muy muy cómodo y muy práctico porque estuvimos unas semanas sin tener la luz y era un desastre porque no veíamos las miguitas que había por el suelo. Pero una vez ya hemos comprado esto, la verdad es que va fenomenal. Ahora te voy a enseñar cómo se ve sin la luz, lo que pasa es que nos tenemos, cuanto más oscuro está, mejor se ve. Y cómo se ven las migas con la luz. Así es como se ve sin la luz en la aspiradora. Apenas veo ningún pelo, ningún polvillo, ninguna miguita de pan ni nada. Si ahora encendemos la luz, puedes ver cómo... Mira, ahí para un momento la luz, para la luz Juan. No se distingue que hay nada ahí, sin embargo, si la volvemos a encender, puedes ver que ahí en el lado hay unas miguitas. Entonces esto te sirve para ver mejor en el suelo, donde hay más polvo, suciedad... Se apaga. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta y compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta luego, chao.